Son las ocho y media de la mañana, siete y media de la mañana en Canarias. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamin Rodríguez Sastre, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Heras. Dirige, Carlos Alsina. Pues aquí estamos desde las seis de la mañana. Les estamos contando cómo empieza el día. Ganó la Selección Nacional de Fútbol a Serbia en Córdoba. Ganó el Premio Planeta Paloma Sánchez Garnica en Barcelona. No es una novela de periodistas, pero sí muestra la importancia del periodismo como depositario de uno de los derechos fundamentales de una sociedad civilizada. Y se ganó el Grupo Planeta 75 años, unas palabras del rey don Felipe. El gran grupo de comunicación que es, siendo fieles a sus principios, siendo fieles a su ADN. Hay ganadores hoy, hay ganadores en los periódicos y también hay perdedores, o sea, no gana para disgustas, por ejemplo, el PSOE. Con lo de Ábalos, hay novedades hoy en dos periódicos. El Español da detalles sobre el modo de proceder de Víctor de Aldama en el asunto de los hidrocarburos. El empresario que aspiraba a tener la licencia, que se llamaba Claudio Rivas, le dio 400.000 euros en billetes para engrasar la maquinaria, entiéndase, para pagar comisiones. ¿A quiénes? Pues, entre otros, sospecha la UCO, a Coldo y igual también a Ábalos. El dinero le llegaba a Aldama en bolsas de plástico a su oficina y luego él distribuía. El chofer de Coldo era uno de los correos de esos pagos. En una ocasión, cuenta la información, Rivas le pagó 100.000 euros a Aldama después de que se hubiera conseguido reunir Rivas con el jefe de gabinete de la ministra Maroto. Una reunión en la que estuvo también Coldo. Dices, si por conseguir una cita con un jefe de gabinete pagaba 100.000 euros, ¿qué no pagaría por conseguir la licencia de hidrocarburos? Un chalé en Cádiz, por lo menos. En el mundo hay novedades sobre los hermanos Rodríguez de Venezuela, que tienen creencia por España. O sea, va a haber que empezar a preguntarse, no por el viaje de Delsi a Madrid del año 20, sino por cuántos viajes han hecho los hermanos Rodríguez sin que nos hayamos enterado. Revela el diario El Mundo que Jorge Rodríguez estuvo en Madrid a finales de 2019, es el hermano de Delsi, a finales de 2019, y que se vio con Ábalos en una terraza céntrica. Se sabía, a raíz del informe de la UCO, que Ábalos le había dicho a Sánchez que lo de Delsi era continuación de la reunión que él había tenido con su hermano. Lo que no se sabía es que la reunión había sido en Madrid. Los Rodríguez trataban de influir en el gobierno español para que no apoyara a Juan Guaidó. Dice la información que Ábalos abrió una línea de contacto con los hermanos Rodríguez, es decir, con el régimen venezolano, que disgustó a José Luis Rodríguez a Batero, que en aquel momento no era tan íntimo de Sánchez como es ahora, pero que ya reclamaba para sí la condición de especialista máximo en la realidad venezolana. Por cierto, leo en el diario El País, la misión de la ONU en Venezuela ha probado, ha dado por probado, que Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del mes de julio. Crímenes de lesa humanidad. Dices, ¿a qué espera sumar para exigir que procesen a Maduro en el Tribunal Penal Internacional como a Netanyahu? Hay sesión de control al gobierno a las nueve en el Congreso de los Diputados. La pregunta es si Sánchez dará respuestas, las que todavía no ha dado, o si tirará del pasado, de los casos del PP, como viene haciendo el PSOE estos últimos días. Ayer demostró cuajo la portavoz Pilar Alegría al reprocharle a Feijó que no atienda a los periodistas que le quieren hacer preguntas en el Congreso. No sé si hoy es un buen día para que el señor Feijó dé explicaciones y atienda alguna respuesta porque creo que lleva una semana sin atender preguntas a los periodistas y entrando por la puerta de atrás del Congreso de los Diputados. Una semana sin atender preguntas de los periodistas en el Congreso. ¿Ha contado la ministra cuánto tiempo lleva su jefe, el presidente, sin responder preguntas de los periodistas en el Congreso? No piensa en semanas, piensa mejor en meses. O igual en años. En la vanguardia leo que la Moncloa ve justicia poética en el hecho de que Zaplana haya sido condenado por corrupción al día siguiente de la querella del PP por financiación ilegal contra el PSOE. Esta vez, por cierto, nadie ha sugerido que los jueces eligen los días en que anuncian sus decisiones para beneficiar o perjudicar a un partido político menos mal. Informe al Confidencial de que emisarios del PSOE ofrecieron a Zaplana a amnistiarle si les daba munición contra el PP y también a Ignacio González. Y a saber a quién más, porque claro, la lista de encausados del PP pues es casi infinita. Leo en el diario ABC que el juez Peinado investiga una denuncia del novio de Díaz Ayuso por el presunto hackeo de su correo electrónico y el de su abogado porque el 2 de abril los correos desaparecieron del sistema informático y luego reaparecieron seis horas después. Y ante la sospecha denuncian el posible hackeo. La pregunta es, ¿hubo hackeo? Y en ese caso, ¿quién fue el autor de ese hackeo? Sostiene Beatriz Paranel Confidencial que Sánchez está cada vez más solo en la causa judicial de su mujer. Su estrategia judicial fracasa. La Fiscalía no apoya la querella de Begoña contra Peinado y, adelanta Beatriz, el Tribunal Superior de Madrid tampoco verá recorrido a la querella que ha presentado el propio Pedro Sánchez usando a la abogacía del Estado. La razón añade que en la Moncloa temen que el presidente acabe imputado en el Tribunal Supremo. Ayer el Congreso rechazó la propuesta del PP para impedir que condenados por terrorismo vayan en listas electorales. El revuelo que se organizó, acuérdese, en la última campaña de las elecciones autonómicas por las listas de Bildu. Abre con este asunto hoy el diario ABC que le recuerda en su editorial a Sánchez esta declaración que hizo entonces. Hay cosas que pueden ser legales pero no son decentes. Pues va a seguir siendo legal llevar condenados por terrorismo en las listas y, según el presidente, entendemos que seguirá siendo indecente. Indecente. Bueno, si es que no ha cambiado de opinión sobre esta cuestión. Ayer en el Congreso Bildu sugirió que habría que ilegalizar partidos políticos, en concreto uno. Cuando esto lo dice la derecha lo de ilegalizar partidos políticos a Arde Troya y con razón. Pero cuando lo dice la señora de Bildu advirtiendo al PP nadie se escandaliza. No vaya a ser que al resto nos dé por plantear que ningún partido declarado organización criminal pueda presentarse a las elecciones. Bueno, la señora de Bildu en organizaciones criminales pues tiene un máster, es verdad. El PP en rigor nunca ha sido declarado organización criminal. Ha sido condenado por haberse beneficiado a título lucrativo de las acciones de una organización criminal que era la de Correa. Aunque para beneficiados por organización criminal señora de Bildu pues su capitán Arnaldo sí que se benefició de una organización criminal. El país es quien más eco y más relevancia da al vídeo robado a Elías Bendodo así lo llama vídeo robado lo que se grabó en el Senado en el que afirma Bendodo su creencia de que Sánchez sacará adelante los presupuestos. Al parecer la relevancia se debe a que en público el PP dice que Sánchez está acorralado y en privado da por hecho que si sigue negociando pues igual saca los presupuestos. La vanguardia es quien más eco y relevancia da a la Comisión de Investigación sobre la Operación Cataluña que empezó ayer en el Congreso de los Diputados aunque a la vez firma Manel Pérez un artículo de análisis en el que llega a la conclusión de que las pomposas comisiones de investigación ni investigan ni descubren nada. Para El Periódico y El Español lo principal del día es que el gobierno se ha comprometido con la Unión Europea a recortar 6.000 millones de euros anuales 6.000 millones de euros anuales en el desfase que existe entre ingresos y gastos en las administraciones públicas. A Giorgia Meroni la primera ministra de Italia la sacan en la portada del Dario El País con cara de susto o de dar susto abre edición este periódico con la pretensión de Bruselas de crear centros de inmigrantes deportados no en Europa sino fuera de Europa en terceros países dentro por cierto en la crónica sale Meloni pero sonriendo o riendo incluso encima de un título que dice que cada deportación a Albania le cuesta al Estado Italiano 18.000 euros recuérdese que el pacto europeo tan celebrado por nuestro gobierno permite a un país rechazar la acogida de un inmigrante por 20.000 euros ya que solo sale un poco más caro repudiar a un inmigrante y que se quede en otro país que deportarlo a Albania escribe Sergio del Molino sobre inmigración en el país o sobre la integración que tanto reclaman a quienes vienen de fuera dice Sergio a un inmigrante no se le puede exigir nada que no se le exija a cualquier otro ciudadano quienes más recurren a la matraca de la integración son quienes menos esfuerzo hacen por integrarse ellos al paisaje modificado de su calle donde ahora abundan las letras chinas donde en la tasca de la esquina sirven cuscús y el aire está lleno de músicas y de acentos caribeños y habla de este programa hoy el diario El Mundo y habla bien habla de lo que de lo que ocurre aquí cada miércoles a las 11 de la mañana cuando se abren las puertas del teatro imaginario Luis del Olmo y empieza radioficción en realidad lo que desvela hoy Esther Mucientes que actuó la semana pasada en radioficción es lo que sucede antes de que se abran las puertas de ese teatro cuando Zumer pone firmes a los actores dice la crónica el reportaje como ella misma Esther Mucientes fue actriz la semana pasada pues sabe de lo que habla cuando Zumer pone firmes a los actores dice el reportaje y dice bien que así es como volvemos cada semana a la esencia misma de la radio que es la ficción en vivo y sin red hoy por cierto a las 11 vamos a hacer algo todavía más arriesgado que es que vamos a emitir un documental en directo un documental realizado en directo el lema de radioficción ya sabe usted que es todo es mentira pero está pasando es un poco lo que va a suceder en el congreso a las 9 de la mañana